El último que apague la luz Penélope Cruz vuelve a sorprendernos de la mano de Miguel Bosé, que acaba de presentar su nuevo videoclip Decirnos Adiós, en el que canta dúo con la actriz. La canción, que se encuentra en el álbum de duetos Papichu, es una balada compuesta precisamente por Eduardo Cruz, hermano de Penélope. El videoclip se rodó el pasado mes de octubre y cuenta dos historias de desamor paralelas que transcurren en un hotel. Un entorno clásico ideal para arropar a los dos protagonistas de esta producción. Una historia de desamor entre Cruz y Bosé que tardó en rodarse casi 18 horas y cuya dirección corrió a cargo del reputado realizador, director y fotógrafo Jaume de la Iguana, que ha obtenido un resultado en blanco y negro muy cinematográfico. Tras el éxito de su álbum Papito, en 2007, Bosé ha vuelto con esta segunda entrega en la que participan 14 grandes invitados y que está acumulando discos de oro y platino en España y América. ¡Gracias! ¡Gracias! Bailaré en mi último tango ya sin ti Gracias por ver el video.